Mirna Blandón, activista feminista, dio a conocer que para evitar la violencia y el incremento de asesinato hacia las mujeres en el país, se debe de iniciar desde los colegios con temas de educación. Si no se hacen cosas importantes desde las instituciones del Estado como el mismo Ministerio de Educación, que no tiene ningún plan ni ningún programa y por el contrario está obligando a la juventud y está obligando a los chavalos a ver video o a bailar el comandante, se queda. En vez de estar dándole campañas que prevengan la violencia y que fomenten una cultura de no violencia desde el hogar, desde la casa, desde la escuela, desde la sociedad. El Estado es responsable y la sociedad tendría que reaccionar. Desgraciadamente este contexto sociopolítico no nos está permitiendo como que se ponga el ojo a esta situación enormemente grave del femicidio de las mujeres. Blandón contabiliza más de 40 femicidios en lo que va de este año. Si los femicidas estuvieran en la cárcel, esas cosas no ocurrirían o por lo menos serían menos. Si vos te fijas bien los actos de crueldad con los que están siendo asesinadas las mujeres, es mortal. Es decir, ¿cómo me van a decirte? 14 puñaladas que mataron a una joven, que asesinaron a una joven. Eso que te demuestra que los hombres, además de toda esta cultura histórica patriarcal, se sienten apermisados también por una sociedad. Se sienten apermisados por un Estado sordo y mudo frente a las necesidades de las mujeres. O sea, las mujeres ahorita estamos desprotegidas institucionalmente. Y por otro lado, la sociedad que está envuelta en una crisis de violencia institucional, de violencia de Estado, no está teniendo las respuestas ni el respaldo debido. No hay ninguna campaña ahorita de parte del Estado que prevenga la violencia. Noticias 12, Darlene Tellez.